Los personajes habían ido de Fromista Carrión de los Condes, pasando por población de Campos, Ribenga de Campos, Villarmentero de Campos y Villalcázar de Sirga. y de Carrión de los Condes aterradíos de los Templarios, pasando por Calzadía de la Cueza y Ledigos. haciendo, después, una etapa corta hasta Sahagún, el primer pueblo de la provincia de León, atravesando Moratinos, San Nicolás del Real Camino y los ríos Sequillo y Valderatüey. para, a continuación, atravesar el río Sea por el Puente Canto, puente de origen romano que fue reconstruido en el siglo XVI. y alcanzar Bercianos del Real Camino, una localidad cuyo nombre hace referencia a la repoblación con habitantes originarios de la comarca del Viezo. y Tras Bercianos, el Burgo Ranero, donde nuestro peregrino va a experimentar que Alberta y Francesca le hacen de menos, y a la hora del Crepúsculo las ve besarse.